La Policía Nacional de Haití informó este jueves que hasta ahora han arrestado a seis personas por su supuesta implicación en el jaminato del presidente Jovenel Moisés y otros cuatro han sido abatidos por la policía en un tiroteo. Tenemos a los autores físicos del magnicidio y buscamos a los intelectuales, dijo el presidente general de la policía Leon Charles en una declaración televisada junto al primer ministro interno Claude Josep. Tres de los asaltantes fallecidos eran extranjeros, dijo el responsable de la policía que no aportó más informaciones sobre su nacionalidad. Charles dijo que desde la noche del miércoles han proseguido las operaciones policiales que permitieron localizar a varios supuestos miembros del comando escondidos en una casa. La policía también incautó cinco vehículos de la supuesta banda, pero tres de ellos fueron incendiados por civiles que han seguido a los agentes en las intervenciones. Este jueves un grupo de decenas de personas capturó a dos extranjeros y se los entregó a la policía en la comisaría de Petionville en Puerto Príncipe. Tras estos hechos, el primer ministro interno pidió a la población que sea movilizado en la búsqueda de los sospechosos, que sea inteligente y que los entreguen a las autoridades para poder llevarlos a la justicia. Déjame en la caja de comentarios qué opinas. ¡Suscríbete al canal!